Soy una persona enamorada de esta ciudad y de lo que creo que podemos hacer. Una persona que cree que los sueños se pueden cumplir, es decir, todavía conservo esa irracionalidad juvenil de decir, vamos a atrevernos. Soy un enamorado de pensar que podemos cambiar nuestra propia realidad y de saber que lo podemos hacer porque lo hemos vivido. Estábamos en Nueva York haciendo un negocio, un emprendimiento, y veíamos que estaban inaugurando el malecón, el Waterfront de Chicago. Y a las 2 de la mañana caminando dijimos, ¿y cuánto es para aquí yo no podrá hacer algo así? Y decíamos, habrá que mudarse o podrá uno algún día poder tener cambios así en esta ciudad. La vida nos dio la oportunidad que 6 meses después, yo estaba gerenciando la campaña de Alex y lo primero que le dije, Alex, vamos a diseñar un malecón mejor que el de Chicago. Aprovechamos la isla Salamanca, como aprovechamos nuestro río, ese turismo empresarial que cada día está creciendo más. Soy un fiel creyente en el turismo. Eso yo creo que va a ser un cambio fundamental en la ciudad. El tema es que hemos hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Y por eso estoy aquí sentado, porque creo que tenemos que seguir cambiando. Creo que podemos ser mejores. Por último, ¿qué más soy? Soy soñador. ¿No? Ay, también. ¡Gracias! ¡Gracias!